Vamos al otro lado de Sky, a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? No le oímos, no le oímos. Caso. A ver, ¿ahora? ¿Me escucha usted? Ahora, ahora sí le escuchamos. Don Sergi Fidalgo, no sé si está escuchando a nuestro abogado, al señor Pardo, diciendo que la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación en el cual pediría la desestimación del caso Begoña Gómez, cosa que procesalmente no se puede hacer, se tenía que haber hecho en un recurso de reforma que no lo hizo Camacho. O sea, ya vemos, pues mala intención en este caso, y a lo mejor más que mala intención, pues alguna cosa más por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y además solicita todas las actuaciones cuando ni siquiera Camacho lo ha pedido. ¿Le huele a usted esto raro? ¿Una operación en Moncloa para salvar al soldado Begoña Gómez? Por supuesto, a mí todo lo que es extraño que tiene relacionado con Begoña Gómez y Sánchez me resulta sospechoso porque como ya han demostrado que juegan muy sucio y juegan muy al límite, cualquier cosa que se salga de la norma en principio a mí me hace temblar. Ahora bien, quiero pensar, porque quiero pensar, aunque reconozco que es muy sospechoso, que espero que solamente sea un intento de esta pequeña sobreactuación por parte de la Audiencia, de venga, estamos aquí, voy a mirármelo, pero que luego deje de hacer trabajar a Peinado, porque Peinado ha demostrado seriedad, ha demostrado realmente eficacia y Peinado no ha acabado su trabajo. Eso es lo que yo quiero creer. Ahora, ¿que tengo motivos para temer? Por supuesto. ¿Que no me fío de Sánchez? Por supuesto. ¿Que hay jueces que les tiemblan las piernas y son capaces de dejarse impresionado por las presiones de Moncloa? También. Yo espero que no sea el caso, pero me temo que puede serlo. Señor Fidalgo, ¿qué tendría que hacer la sociedad civil, que ya está harta, está harta de la actuación del depotismo de este tipo? Habla ciertamente, son palabras de él, quiere gobernar sin el Parlamento, quiere gobernar sin la prensa libre, quiere gobernar con aquellos que están fuera de la ley, ha destruido el Estado de Derecho, ha hecho barrabasadas. Si ya es capaz de destrozar la poca libertad que hay en los jueces para aplicar las leyes, ¿a la sociedad civil qué le queda? ¿Qué tendría que hacer viendo este espectáculo dantesco? Porque lógicamente ya solo nos queda hacer una revolución contra esta situación, porque esto lógicamente no tiene ni pie ni de cabeza que, como dice el señor Pardo, que ni siquiera dejen hacer la instrucción al señor Peinado, que no le dejen hacer la instrucción, que a lo mejor hace la instrucción y dice, no hay caso. Lo que tenemos que hacer es lo que últimamente nos ha hecho, que es recuperar las calles. Esta mañana me he alegrado porque he escuchado a Marcos de Quinto, creo que ha sido en Radio Libertad, diciendo que Pien Pared se va a coordinar con la coordinadora que ha montado varias de las grandes manifestaciones de Cibeles para montar en breve una gran concentración para protestar por todo lo que estamos viviendo en España. Está muy bien que se haga eso y se van a hacer muchas más. Hemos de recuperar el pulso en las calles porque es lo único que entiende Sánchez. Sánchez va a utilizar toda su fuerza, todo el dinero público que pueda y toda su capacidad de amedrentar para seguir en Moncloa y tenemos que decir basta. Y por lo tanto hay que salir a la calle y no queda otra. Esta o las que vengan, lo monte Vox, lo monte PP o lo monte Quinquía. Toda aquella manifestación que en cualquier parte de España protesta contra Sánchez, hay que apoyarla. Es que ese es el camino, porque si no, ya lo estamos viendo, no dejan hacer ni una instrucción como Dios manda. Pues señor Fidalgo, como siempre un placer tenerle con nosotros y reciba un gran abrazo. Muchas gracias.